Bésame, bésame mucho, como si fueras tan... Susana Zabaleta ha sido juzgada en más de una ocasión por su liberal forma de expresión. Sin temor a equivocarse, hace y dice lo que piensa, aunque a veces se suela malinterpretar. Aún así, ella sigue firme en cada paso que da. Yo recuerdo alguna vez haber estado enfrente de un espejo y haber dicho, solo eso que veo ahí, solo eso soy. No soy más y no soy menos, soy eso que estoy, eso. Entonces, si alguien te insulta, te grita, tú recuerdas esa imagen del espejo y dices, esa soy yo, esa soy yo. Y hago cosas para sentirme segura, porque la seguridad no se obtiene nada más. Hay mucha gente muy pendeja que es segura de sí mismo, pero por su misma pendejez y estupidez, ¿no? Y que después los ves a los 50 años cuando se les acaba la belleza y la soberbia, porque llegan de repente a hacer la nada, amargados, drogados y no sé qué. Yo creo que la seguridad se obtiene en base a la gente en la cual te rodeas. Tú no te puedes rodear de imbéciles en la vida, tú te tienes que rodear de gente que te quiera y que te haga sentir segura, de gente que puedas llegar a decirle, me siento tan mal porque me he sentido tan fea y tan horrible y tan estúpida, y que esa gente que te quiera llegue y te diga, pero si tú eres lo máximo para mí. Orgullosa de ser un símbolo sexual y de protagonizar infinidad de fantasías. Digo, a mí se me han acercado unas mujeres y me han dicho unas cosas que dices, pues qué rico, comadre, pues ahora sí que disfrútame, ahí me vas contando. Yo creo que es un poco de todo. Y yo creo que en el amor se vale todo, usar lo que sea para poder llegar a un clímax con tu pareja. Uy, es que eso es una cosa, la fantasía, el deseo, es mucho mejor todo lo de antes para llegar a lo que tienes que llegar. Pero siempre es mejor todo el cortejo, es una cosa divina. Entonces, siempre les digo, hay que tener paciencia, hay que tener imaginación para llegar a donde quieres llegar. Lo demás, o sea, eso de llégate en cuérate, qué flojera. Entonces yo sí dejo que me usen y me encanta, me fascina. Se le ha vinculado sentimentalmente con personalidades de la política, de la actuación y de la música. Sin embargo, a su esposo Daniel Gruener, este tema no le quita el sueño. No se va a olvidar nunca que llego y le dije, oye, íbamos a tener un cóctel de la novela en la que estaba en esa época. Y en esa época decían que yo andaba con el protagónico de la novela, que yo era amante. Entonces le dije, oye, Daniel, antes de llegar, nomás te quiero avisar que andan diciendo que yo ando con este señor y que, pues a lo mejor te va a llegar el chisme y quiero que tengas cuidado. Y este tipo volteó y me dijo, diles que yo te doy permiso de andar con él. Y le dije, ¿de verdad? Sí, diles. ¿Tú crees que me preguntó, andas con él, le has dado un beso, sientes rico? Nada. Yo lo admiro por eso, porque le vale madre lo que digan de mí. Él sabe a quién tiene durmiendo a su lado. Para Susana Zabaleta, el único hombre hoy y hasta que la muerte lo separe es su esposo, Andrés Gruener. Yo creo que el divorcio no es una opción nunca, nunca. A menos que sea un loco enfermo maniático desahuciado, que te golpee y que golpee a tus hijos. Ahí sí, no me divorcio, lo mato, ¿me entiendes? Y salgo en Mujeres Asesinas y lo vuelvo tan mal. A pesar de la íntima relación que sostiene desde hace años con el maestro Armando Manzanero. El maestro se convirtió en uno de mis mejores amigos. Yo creo que la edad no tiene límites para la amistad y ha sido una cosa increíble. El otro día me habló urgente, así de urgencia. Me dijo, acabo de ver una escena con usted que, ah, cómo no fui yo el actor. Y entonces me describió toda la escena. Yo en lugar de haberle aventado el vino hubiera hecho no sé qué y bla. Me dijo, es que hablar una mañana con el maestro Manzanero te puede hacer un día feliz. Su lugar favorito, el escenario. El único en donde hace su sueño realidad el de convertirse en toda una diva. Es que diva quiere decir diosa. Las diosas son intocables. Las diosas, había una descripción increíble en un libro francés que leí que decía que diva es aquella mujer que tiene todos los amantes que quiere, como Cleopatra. Que tenía todos los amantes que quería, que tenía, pero claro, diva no es una mujer que limpia caca a un niño. Y yo pues no soy una diva, yo sí limpio caca. Y me levanto en la madrugada y voy a la escuela con un chongo aquí. Y yo soy diva arriba de un escenario. Nada más ahí. Esa hora y media que dura el concierto, esa hora y media me siento una reina. Una diosa. Gracias. Gracias.